Caballero, noble y medieval, nunca digas toda la verdad, caballero, noble y medieval, que en la boca te la pueden dar. Vaya con el fregonero, ese sí que tiene vista, y verán todas las niñas como pierden la plaza. Caballero, noble y medieval, nunca digas toda la verdad, caballero, noble y medieval, que en la boca te la pueden dar. Habrá el príncipe Felipe, saca y obregando bote, por lo visto igual que pare, será el rey de los caras. Caballero, noble y medieval, nunca digas toda la verdad, caballero, noble y medieval, que en la boca te la pueden dar. Caballero, noble y medieval, nunca digas toda la verdad, caballero, noble y medieval, que en la boca te la pueden dar. Marbichos o cartelitos, no le veo significado, a los que lo han elegido, es pa' mandarlo acá. Caballero, noble y medieval, nunca digas toda la verdad, caballero, noble y medieval, que en la boca te la pueden dar. Caballero, noble y medieval, nunca digas toda la verdad, caballero, noble y medieval, que en la boca te la pueden dar. Caballero, noble y medieval, nunca digas toda la verdad, caballero, noble y medieval, que en la boca te la pueden dar. Caballero, 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 noble y medieval, que en la boca te la pueden dar. Caballero, caballero, noble y medieval, que en la boca te la pueden dar. ¡Suscríbete al canal! A veces cuando por cada paseo yo le encuentro un parecido medieval Incluso me convierto en un caballero que lucha por el orgullo y el amor a su ciudad Admirando por la plaza de las flores el olor a carizuelos respirar Llego en la plaza de abajo suelta y salgo por libertad confuso entre los olores Y guiado por el ruido de las horas llego al parque donde todas las parejas se enamoran Y su cuento acabará bajo el árbol que le da sombra ¡Qué emoción al mirar! Las murallitas de K y Casina que va a defendernos siempre aquí están De los bárbaros que quieran invadirnos ¡Qué pasión contemplar nuestros vigilantes que son los castillos! ¡Ay, qué orgulloso me siento cuando veo esos cañones! Puesto en tantas esquinas que significan honores de tanta guerra mesía Cuando entro en la viña no me puedo contener El oro amarico fresco me lleva hasta la caleta Andro de todos caballeros y mirante su belleza Y en un balcón Asomada mi princesa me encuentro en los callejones Yo le tiro bombas como un falzarrón Para que se agratira un sol Ahora que por fin ya estamos solos Y a las calles se fueron papá y mamá Ven, hermana, que ya estoy como lo loco Porque no me gastas broma Porque no me haces rabiar Siéntate porque quiero decirte algo Y es que viéndote sufrí y no puedo estar Yo no puedo aguantar el verte a escuchar A tu muñeco abrazado y a todas horas llorando Anda, cobre los libros y vete al colegio No le vayas a tener miedo a lo que digan los maestros Que lo mejor que hizo Dios es lo que llevan tú adentro Me cañan, me lloran No hagas caso de lo que dice papá No desearte tú saber que no es verdad Y después nunca será de lo que dice Y al final ya verás Que por estar con su nieto se despide Y no le das caso a nada de lo que dice la gente Ve comprándole ropita Y espera sentir en tu vientre su primera pataída ¿Qué importa que tenga diecisiete años jamás? Pa' que en tu adentro sientas latirte un corazón chico Que se no entiende de odio y necesita tu cariño No llores más Y espera que sea una niña para que lleve tu nombre Que cuando tu hija sea grande llora Cuando recordemos esta noche Pa' ya la que estamos pasando por la crisis Si aún no sé a dónde vamos a llegar Que por culpa del hambre por ahí he visto ya mucho hippie Te canto de buen brazo por la fachá También las compradillas están preocupadas por el dinero Y que se prosigue van a salir de una cuanta mero Pero las compradillas se han reunido Y después de unos días ya por fin han decidido Que a los penitentes, aunque se les note El anuncio y el cali van a ponerle en el capirote Que somos los canaduras Que a nadie les quema duda Pero tenemos madura Lo que es, lo que tenemos Que vaos de la armadura La cebadura Llegando con mi familia en la noche buena Digo que la abuela se iba a caer Salimos corriendo a aguantarla pa' que no se cayera Y es que esta maquiera a quemar tú sale A ratito vimos que otra vez se caía pa'l lado Y otra vez corriendo para aguantarla todo asustado A los diez minutos otra vez la abuela Se caía pa'l lado y la pusimos derecha Hasta que nos digo Estarse quietecito Que yo no me caigo Lo que quiero es tirar un peito Que somos los canaduras Que a nadie les quema duda Pero tenemos madura Lo que es, lo que tenemos Debajo de la armadura La cebadura Después de haber luchado en mi batalla Desde que esta guerra un día yo empecé He dejado tantas cosas en el camino Así lo quiso el destino Que me tocara perder Cuando miro para atrás siento tristeza De los que se revolvieron contra mí Incluso a los que mi mano le perdí A una mixta querida Lanzándome con su fecha Sepa que esos pobrecitos escuderos Que de tanta guerra y guerra Nada le tengo miedo No van a conseguir derrotar a este caballero Lucharé hasta el fin Con mi copla por bandera Seguiré Ante nadie nunca más me rendiré Aunque tienen todo mi cuerpo Aunque tienen todo mi cuerpo de heridas Va a vencer o morir Aunque en ellos se me vaya a mediodía Y si en mi otra batalla por desgracia yo perdiera En la batalla siguiente Con la unión y con los dientes yo de nuevo lucharía Porque en esta guerra que me ha tocado luchar De rencores y de envidia Aprendí a ser valiente Y también que el golpe que nos mata Fortalece Yo seguiré Lanzando coplas al viento Como si fueran saetas Que perdimos la batalla Si señor Pero no hemos perdido la guerra ¡A los que van quemando! ¡A los que van quemando! ¡Vámonos! A los que van llamando por la fuerza Revitando por ahí su religión Intentando hacer cambiar nuestra creencia Imponiendo por la fuerza que solo existe su Dios Quisiera decirle a todos esos pasantes Que utilizan en vano el nombre de Dios Para el fin que será el que llaman pastor Que según su religión La riqueza es lo importante Sepan que en el Jesucristo que yo creo Por escuchar su palabra Nadie le pidió dinero Y con nosotros murió Crucificado en un marero Al pensar Yo no sé Como pueden dejar a un hijo morir Negándole la sangre para vivir Solo porque su creencia lo prohíba Si creer es amar Si creer es amar Como pueden y por ahí quitan yo diría Y perdonen que les diga que no creo en su palabra Que no creo en su cultura Que no sirven para nada Que son falsas como Judas Por favor le pido No me intenten convencer Que no crean las imágenes Que le resumen a tamba No me intenten convencer De que no hay semana santa Porque yo iré Todo hizo los jueves santo Al barrio Santa María Pa' ver más no salen No hay que estaré Por la puerta de la ponería Ando en la plaza pañalos otro día Un caso muy gracioso nos ocurrió Estábamos sentados en un banquito Toda la pandilla Y el fruto un viecito con un sofocón Por lo visto quería el hombre levantarse del banco Y hacíamos movimientos de abajo a la zona más rentado Salimos corriendo para ayudarle Y vino el viecito con una jata de arte No tengo reuma tampoco en un vago De que se me ha metido un huevo en la raya Y vino por sacarlo Que somos los caladuras Que a nadie le quemadura Pero tenemos madura Lo que... Lo que tenemos Debajo de la armadura La cebabura En cuantito que empezamos los carnavales Otra vez con lo mismo ya estamos igual Con el 4x4 y el 3x4 de los compases Lo que a la que tiene la gente por más Dicen los veteranos que esa cosilla del 3x4 Solo la llevaban los pasodobles casi a pago Que ahora solo sacan 4x4 Y aunque hay diferencias que no saben demostrarlo Ahora yo la digo pa' que la sepáis 3x4 son 2 y 4x4 son 16 Que somos los caladuras Que a nadie le quepa dudas Pero tenemos madura Lo que... Lo que tenemos Debajo de la armadura La cebabura La cebabura Deja hasta nuestro oído Y el rey Caragildo De un reino vecino Ofrecía con gusto La mano de su hija Que tenía por nombre Como no Caragilda Todos los caballeros Estarán muy contentos Pues en un bandillo En la más bella del reino En un gran tornero Lucharán cada estado No le importa a nadie Perder la cabeza Caragilda 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 Lo juro por mi honor Caragilda Y empezaron mis desgracias En cuanto caiga el borrillo Llevaba más tiempo en cima Que un puesto del baratillo El esfuerzo se paró Más una necesidad Y cuando quiero empujarlo Me metí en toda brindad Arrella mi borrillo Sigamos nuestro camino Que tú eres lo más bonito Que en mi vida yo he tenido En un arco se paró Pasé otra necesidad Y cuando quiero empujarlo Me metí en toda brindad Arrella mi borrillo Porriquillo Sigamos nuestro camino Que tú eres lo más bonito Que en mi vida yo he tenido Un ruido se escuchó Que fue una barbaridad De la que lío el borrillo Yo me tuve que naja Arrella mi borrillo Arrella mi borrillo Sigamos nuestro camino Que tú eres lo más bonito Pero por dentro está por ir Arrella mi borrillo Arrella mi borrillo Para pasar la noche Me metí en toda brindad Y como yo tengo Tan mala suerte Con la putita guba Me tuve que luchar Cuando suerte Me iba a correr Escuché unos caballos Que cantaban muy bien Que trajeado Fui para ver Y cuando entro en la cuadra Mira lo que me encuentro Los caballos de alta luce La comparsa del puerto Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Por la gloria de mi madre A ver dónde está el capillo Que por culpa de la vota Tengo los pies Como la carne me brillo Pum, 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 pum Estuve buscando un río, lo menos catorce horas Y cuando por fin lo encuentro estaba tan seco que va La rana contra el pistola Que no pruebo una caliente, llevo casi una semana Que ahora de papá con carne me como yo, lo menos se me hagan ganas Pon, 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 pon Cuando ya estaba a punto de abandonar Fue cuando diablo le pongo algo brillar Cogí a mi Burriquillo y fui pa' ver que era En una gran ladera lo encontré Por fin llegué, por fin lo he encontrado Con todo lo que he andado Ya por fin llegué, ya llegó la hora de la verdad Voy a conquistarte, mi corazón darte No me ganarán, o al combate me voy a preparar Teniendo así por mi madre, con los carmen de armadura Que me tiene el puerpecito, todo llenito de cebaura Las cosas de los tores, que también tiene castaña En vez de los caras duras, haber sacado los hombres a la ña Porque en cuanto que me coloco el casco Se clava la seda, me doblan pecuezo, me estuvo a la oreja Hoy con la armadura que me tiene a mar traer Y en cuanto me coloco los brazaletes Me aprieta los dedos, me para la sangre No puedo moverlo, se clava la seda Me doblan pecuezo, me estuvo a la oreja Hoy con la armadura que me tiene a mar traer Y en cuanto me coloco los brazaletes Me salen los gallos, me coñan con este Me drogan los callos, me aprieta los dedos Me para la sangre, no puedo moverlo, se clava la seda Me doblan pecuezo, me estuvo a la oreja Hoy con la armadura que me tiene a mar traer Y en cuanto me coloco los brazaletes Me escargo el culete, me arreño el sobajo Me dan los boletes, me salen los gallos Me coñan con este, me drogan los callos Me aprieta los dedos, me para la sangre No puedo moverlo, se clava la seda Me doblan pecuezo, me estuvo a la oreja Hoy con la armadura que me tiene a mar traer El combate empezó y me puse una harta nervioso Cuando vi ese gallón, me tenía la parda Como una cama de matrimonio Me metí a levantar lo que no hay en los escritos Hasta que tuve que decirle a resistente a quien necesito No me deman los coletes por la gloria de tu madre Me parezco con tanto corvo, una corta de indes rosales Le cogí la vez, le metí con una trompeta Le puse toda la armadura como el planillo y la pantereta Se cayó y como de dientes tenía tela Del bocazo que dio, se quedó clavado en la arena Hasta que el rey Carajito me proclamó ¡Campeón! 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 ¡ Resultó que era la Uchi, resultó que era la Uchi. Llega ya al final de este capítulo, rozando casi siempre los ridículos, por escuchar damos gracias al público, victoria va llegando al fin. Me envasaron cosas tan ridículas, que no se ven siquiera en la película, por eso le pusimos algo de música, y la conté en el popurrí. Y ahora me iré a conquistar con mi cumple, a la esquina de la viña conquistaré. En la batalla ganaré, cantando a la mano poder, soy caballero de perderlo, y así me moriré, me moriré. ¡No, uno! ¡No, uno!